Cinthia Clipbot rompe llantos en el momento que habla acerca de la relación con Rey Grupero. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up para que te enteres qué es lo que está sucediendo. Amigos desde hace algún tiempo Cinthia se encuentra en Perú grabando una telenovela, un proyecto que tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo. De hecho se encuentra con su hija sin embargo su pareja quien es 20 años menor que ella pues se encuentra actualmente en Ciudad de México. Realmente cuando tienes una relación con una brecha de edad tan distante como la de ellos pues en algunas ocasiones es bastante difícil mantenerlo sobre todo pues tomando en cuenta que ni siquiera viven en el mismo país. De hecho pues Cinthia Clipbot a través de un live se sinceró con todos sus seguidores y pues le habló un poco acerca de lo difícil que es estar lejos de la familia y sobre todo pues tener una relación con la cual no lo puedes ver ni mucho menos tocar. Ella dice la situación con mi pareja está llegando a un nivel no es fácil tener una pareja más joven que esa pareja aguante la espera creo que estamos al borde del límite me hace falta un abrazo amigos por más lejos que estén si una pareja los quiere pues la distancia no es un impedimento simplemente pues el rey rupero es un niñito quizás que todavía tiene una mente muy madura y pues no sabe quizás lo que puede llegar a tener con Cinthia Clipbot incluso se ha rumorado pues que este hombre lo único que quiere sacar de Cinthia Clipbot es fama y dinero eso nada más. De hecho pues Cinthia Clipbot aquí también vuelve a recalcar lo muy preocupada que está por su relación y dice me preocupa mucho que mi relación va a acabar tronando como una chinampina sin haber dado lo mejor de mí realmente Cinthia Clipbot pues es una mujer mayor es una mujer madura su relación comenzó de una forma muy controversial ella se conocería con rey rupero y pues básicamente a los meses ya estarían viviendo juntos de hecho les recuerdo pues que esta relación se dio a conocer en mitad del confinamiento en mitad donde el mundo estaba vuelto loco y una de las cosas que nos confesó Cinthia fue que nada más y nada menos ella tomó la decisión de irse con rey rupero o mejor dicho llevarse rey rupero a su casa a vivir porque no soportaba estar lejos en algunas ocasiones pues la intimidad no es lo que importa en una relación pero aparentemente para rey rupero esto es lo único en lo que él se enfoca y pues está dejando a un lado los sentimientos de Cinthia Clipbot de hecho amigos les recuerdo que lamentablemente la situación para Cinthia Clipbot está bastante complicada ella estando en el Perú lamentablemente se acaba de enterar que varios de sus familiares estarían saliendo positivos a la afección respiratoria cuando estamos lejos pues esto nos alerta en todos los sentidos porque no sabemos si cuando regresemos pues nuestros familiares estarán ahí de hecho pues es algo parecido a lo que le pasó a Christian Nodal hace muy poco uno de sus tíos favoritos pues perdió la vida luego de tratar de aferrarse a ella para salir de la afección respiratoria amigos Cinthia Clipbot realmente es una persona muy escandalosa en términos de farándula pero siempre se merece un amor y un respeto sin embargo es muy probable que gracias a rey rupero pues esto no se dé hay grandes posibilidades de que esta relación termine de una manera completamente fugaz como comenzó Cinthia Clipbot también tendría varios inconvenientes con su hija quien aparentemente no la quiere ni mucho menos la soporta y se ha pronunciado a través de las redes sociales diciendo que uno de sus deseos más grandes era tener una madre aparentemente limaron las perezas estando ya mismo en Perú sin embargo fue un chisme que quedó al latente amigos me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto acerca de toda esta noticia cuánto tiempo le dan al rey grupero y a Cinthia para que acabe su relación comienzan las apuestas así que los quiero leer aquí abajo y nos vemos en una próxima ocasión de famous close up no no